...de cualquier tipo de responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la crisis que atraviesa Argentina, se quedan comprometidos y ayudarán al país para que logre un programa sostenible. Elegí un poco, como mucha gente, esta opción de vida que es el autoexilio, en el país un poco te... no, un poco no, hay que decirlo con todas las letras, te echa, el país te echa, porque no te puedes desarrollar personalmente, ni profesionalmente, ni en ningún sentido, entonces como yo no soy más papista que el Papa, hay mucha gente que dice, yo no voy a abandonar el país nunca, pues mal, yo no siento eso, yo siento que tengo una vida sola y que la tengo que vivir, y que tratar de ser feliz por mí, por mi hijo, por mi familia, y si no puedo estar en mi país con mi gente, con mis amigos y todo, pues aquí estoy, por eso estoy en Barcelona, los extraño mucho, extraño muchísimo, pero no puedo vivir en la Argentina como no pueden vivir mucha gente, o la mayoría. ¡Mira! ¡Gracias! 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 Gracias.